Presidente en su segunda salida a Monagas, Carlos Natera Arizo Bacá, de Víctor Centeno, La Cueira, Román Guerrera, Pedro Camillo Rancho, la Candelaria, de Distrito Capital Israel, Daniela Richard Ville, de Freddy Guerrero, y de Aragua, José Regifo, Contra Marca, de CNG Agro Intenta. ¡Ángel Sol se daña bien tú! ¡Y se viva el trono! ¡La huella, la huella, la huella, la huella! ¡Nos veinte! ¡Ruega! ¡El extraordinario Pedro Camillo! ¡De Rancho, la Candelaria, se ha empatado! ¡Y se volvió a Cádiz, 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 se volvió a Cádiz. ¡Trozolos, trozolos y espantados! ¡Trozolos! ¡Avea! ¡La tela, los piritos, se ven por todos! ¡Y se volvió a Cádiz, se volvió a Cádiz! ¡La huella, la huella, la huella, la huella, la huella, son Pedro Camillo, de Rancho, la Candelaria! ¡Ahora que se viene buscando la sala central y se fue! ¡Franquito, la huella, la huella, la huella! ¡En Pedro Camillo, de Rancho, la Candelaria! ¡Vaya! ¡Siguiente, la huella, la huella! ¡Trozolos! ¡Distrito, Capitán de Rivas! ¡Re! ¡Israel, la huella, 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 la huella! ¡Franconnex, Pasteurra, la huella, la huella, la huella, la huella, la huella, la huella! ¡Si te hago conmigo laughs! xx, Cádiz! ¡ microwave! xx 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 xxxx y la huella! xx y Richard Miller, Freddy Borrego, Taro, Largo, Largo. Tres centros y dos corrales del corso. Dos minutos, le pica a la chica del tiempo. Y se van cinchando, los de doce, Mérida, Arasona, Lara, Yizulia, Previdos. Continúa inscrito, capitán y regalos, Rinales, Richard Miller, Freddy Borrego. La persona que está en los pasadísos, por favor. A la mediafranquita blanca, por favor. ¡Se acuerdan todos los Ibrahim Ramirez, trito capité! ¡Dicho, mire! ¡Pero ahí va, lego! ¡Epa, epa! ¡Pero ahí va, eh! ¡Uno, no, no, no! ¡Pero que se elegirá por las tacheras, rambores! ¡De distrito San Puerto y el Toro del Nargo! ¡Pero solo! ¡Pero solo! ¡Pero solo! ¡Solo el Toro! ¡Ajá! ¡F! ¡Al agua! ¡José Regifo! ¡Contra más! ¡Para más tiempo que el colega de la huella lo pisó al otro caballo! ¡Lo hizo de todo! ¡Pendiente ahí! ¡Con las manos! ¡Impante abdominal! ¡Parece la huella lo pisó al final! ¡Le resta 31 segundos! ¡Vámonen! ¡Si estamos bien, seguimos! ¡Parece la huella lo pisó! ¡Parece la huella lo pisó! el collar de Aragua activamos el tiempo 30 segundos pasados 27 segundos José Regis para Agua pero el tiempo se acabó tiempo vencido ok ya ustedes saben 10 segunda salida quedó así anote y vuelvan a anotar y siguen anotando la nueva distrito capital es una escuela efectiva la nueva terapia es una escuela nula 36B 31C y Ragas de la Guayra tiene 3 coreas efectivas el toro de la puerta y los 11 que le dije prevenidos en el turno